Un joven resultó herido este lunes a manos de desconocidos en medio de asalto registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Víctor Manuel de 26 años de edad, residente en el sector Hermanas Mirabal de esta localidad, quien recibió impacto de bala en la pierna izquierda. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. ¿Víctor? ¿Cómo? ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Manuel? ¿Víctor me puedes narrar qué fue lo que sucedió? No, cuatro acá. Me quitaron 500 pesos y unos tenis. ¿Por dónde tú te desplazabas? En la Castilla, por el área de la Escuela. ¿Tú lograste identificarme? ¿Puedes decir cómo sucedió todo? Era una... como una pasola de esa moderna, madilla, blanca. Eran dos ellos. ¿Qué te dijeron cuando te detuvieron? No, que le di a todo y le di a todo y cuando se montó a lo último me dio un tiro. ¿Más o menos a qué hora ocurrió este hecho? De eso, de nueve y media a diez. ¿Tú lograste identificar a tus agresores? Yo no le di... ellos me dijeron que no me iba a dar para ir. Eran dos morenitos ellos. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!